¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! Sed bienvenidos los aquí presentes y los que nos siguen a través de la cadena de 13 Televisión en España y en el mundo entero. Hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, religioso franciscano, obispo, cardenal y doctor de la Iglesia. Fue profesor universitario en París y un gran contemplativo. Que por la elocuencia de su doctrina y la intensidad de su vida de fe, mereció ser llamado doctor seráfico. Su vida estuvo animada por el deseo de la unión entre Oriente y Occidente. Le tocó una época difícil de conflicto que él procuró con todo empeño en el concilio ecuménico de León, celebrado en 1274. Allí fue donde él falleció y comenzó su vida en el cielo. A él nos encomendamos. Le pedimos especialmente, por todos los enfermos que tenemos y por todos los que están dañados por las pandemias. Son varias, no lo olvidéis. Hemos de ser mansos y humildes de corazón para afrontar los problemas. Hoy nos lo recuerda el Señor. Y San Buenaventura nos está diciendo lo mismo. Es el modo de enfrentarnos a las dificultades. Los que estáis en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los que están como asistentes sanitarios en tantos lugares. Y los que están en sus casas con los cuidadores. Qué importante es estar siempre al lado de los que sufren y acompañarles. Pediremos especialmente por Cuba, por Venezuela y por la represión brutal que están sufriendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta anual del Obispo San Buenaventura, aprovechar su admirable doctrina e imitar constantemente su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos... Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, al escuchar Moisés la voz del Señor entre las zarzas, le replicó. Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy. Yo soy y me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúna a los ancianos de Israel y diles, El Señor, Dios de vuestros padres, se me ha aparecido. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha dicho. He observado atentamente cómo os tratan en Egipto y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, ebeos y jeuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso y tú con los ancianos de Israel te presentarás al rey de Egipto y le diréis, El Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la vida de Dios. Palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón, para que odiasen a su pueblo, usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos prodigios, prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. 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 de mí. Ojalá, decía el Santo Padre, los líderes del mundo pudieran decir esto. Pero intentemos aprender el significado de estas expresiones. El primer imperativo es venir a mí y dirigiéndose a los que están cansados, a los que están oprimidos. Al lado de estos cansados de la vida, el Evangelio pone a menudo también los pobres y los pequeños. O sea, aquellas personas que no pueden contar con medios propios ni con amistades importantes, solo pueden confiar en Dios. Conscientes de su propia y humilde y miserable condición, pues saben depender de la misericordia del Señor, esperando de él la única ayuda posible. Esa es la actitud. Es lo que buscamos, por ejemplo, en los años santos, cuando el año actual, el año santo de San José, que estamos viviendo, y el anterior, el año de la misericordia, os acordáis. ¿Por qué cruza la gente esta puerta de la misericordia? Pues el Papa lo explicaba. Para encontrar a Jesús, para encontrar la amistad de Jesús, para encontrar el descanso que solo Jesús da. Este camino expresa la conversión de todo discípulo que sigue la llamada de Jesús. Si el Señor me llama, yo tengo que convertirme. Y la conversión consiste siempre en descubrir la misericordia del Señor, que es infinita, que es inagotable. Es la misericordia de Dios. Es Dios mismo, porque Dios es misericordia. Entonces, uno tiene que preguntarse, vamos a ver, vamos a ver, en estas circunstancias que yo estoy viviendo, ¿he descubierto la misericordia del Señor? ¿He descubierto la misericordia en la pandemia? La palpo, la experimento, en mis encuentros con Cristo, cuando me encuentro con las dificultades, las mías y las de los demás. A pesar de que hay muchos contagios, a pesar de las grandes colas, de la misericordia y del hambre, que cada vez son más grandes y que están en la calle. Y la falta abundante de trabajo, el paro, tan temido y en muchos casos ya consumido hasta el fin, que ya no queda. Vamos a decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, porque eso es lo que nos da la luz. Encontraremos las soluciones siempre. El segundo imperativo dice, tomad mi yugo. La tradición de la Biblia utiliza la imagen del yugo, que es ese madero gordo que le ponen a los bueyes, para indicarnos el estrecho y vínculo que une al pueblo de Dios y, en consecuencia, la sumisión a la voluntad expresada en aquella época para el pueblo israelita por la ley, la ley de Dios. Jesús aconseja con fuerza a sus discípulos que tomen otro yugo, era el yugo de Cristo, en donde la ley encuentra su cumplimiento. O sea, desea enseñarles que descubrirán la voluntad de Dios mediante su persona, mediante la unión con Jesús, no mediante leyes o prescripciones frías, que el mismo Jesús condena. Basta leer el capítulo 23 de Mateo. Entonces, recibiendo el yugo de Jesús, nos dice el Papa, cada discípulo entra así en comunión con él y es hecho partícipe del misterio de su cruz y de su destino de salvación. Y así se recibe el descanso de Jesús, para siempre. Y yo me pregunto, ¿yo he tomado ese yugo? ¿Quiero seguir, Señor, lo que me pides? ¿Quiero vivirlo todos los días? ¿Quiero estar pendiente de los demás? ¿Quiero salir de mí mismo? ¿No lo he empezado? Pues empieza. Y haremos caso a este segundo imperativo. Tomad mi yugo. Bueno, pues así la consecuencia es el tercer imperativo. Aprender de mí. Y el Papa comenta, ¿eh? Aprender de Jesús. Mejor aún, aprender a ser como Jesús, manso y humilde. Entrar en su mansedumbre, en su humildad, mediante la contemplación de su obrar. ¿Cómo haces, Señor, cuando tú tienes estos problemas? Y entonces yo trato de seguirlo con las personas de mi familia, con tu esposo, con tu mujer, con tus hijos, con los problemas que hay en la calle, con los que están pasando ahora mismo en España. Poner nuestras iglesias y nuestros pueblos, decía el Papa, a menudo aplastados por la dura pretensión del rendimiento bajo el suave yugo del Señor. Recordar que la identidad de la iglesia no está garantizada por el fuego del cielo que consume y que va a borrar todo y va a arrasar a todos los malos. Que no, que eso no es. Lo calor secreto del Espíritu que por dentro está sanando lo que sangra, doblando lo que es rígido, enderezando lo que está torcido. Bueno, pues vamos a preguntarnos. ¿Aprendo de Jesús, de su obra? ¿Aprendo a ser manso y humilde? ¿Pido al Espíritu Santo que me más manso, más humilde de corazón? Invocamos a María, a nuestra madre, para que ella interceda y de su mano sigamos las tres advertencias. La recuerdo. Venid a mí, tomad mi yugo y aprended de mí. Que así sea. Jesús ha venido para curar las enfermedades y las tristezas de los hombres. Sintiéndonos solidarios con los anhelos de nuestro mundo, presentamos al Padre en nuestra oración. Para que entre los hombres crezca el amor y la solidaridad, roguemos al Señor. Para que el Señor libre al mundo de la guerra y del hambre, roguemos al Señor. Para que los países ricos dejen su egoísmo y respondan a la llamada de los pobres, roguemos al Señor. Para los que entre nosotros sufren la pobreza, la enfermedad y la soledad, reciban la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Para que los enfermos incurables y los que se sienten cercanos a la muerte puedan experimentar la paz del Señor y la compañía de sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Para que los médicos, enfermeros y todos los que se dedican al cuidado de los enfermos, sepan transmitir ánimo y esperanza, roguemos al Señor. Para que la iglesia entera y cada uno de nosotros seamos testigos del amor de Dios, de palabra y de obra, roguemos al Señor. Señor. Para que todos los que trabajan en los medios de comunicación reciban las luces del Espíritu, sean mansos y humildes, pero digan siempre la verdad, a pesar de los pesares. Roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestras esperanzas y anhelos. Que tu espíritu de amor y fortaleza renueve el corazón de todos los hombres, para que el mundo entero reciba la buena noticia que vino a realizar entre nosotros tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, sobre toda la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros Jesús, pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que destruiste el hombre viejo y quisiste crear el hombre nuevo a tu imagen en San Buenaventura. Concédenos, renovados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El Universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Manuel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos mediante un gesto, una mirada, la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias. 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 Oremos. Alimentados por estos sacramentos, le pedimos humildemente, Señor, que a ejemplo de San Buenaventura, nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pedimos a San José, en estas semanas ya, que está saliendo mucha gente de vacaciones, para que tengamos paciencia y buena cara siempre ante las dificultades. Que nos ayude. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo, se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. A él y a San Buenaventura le encomendamos que seamos mansos y humildes de corazón. Recordemos, venid a mí, tomad mi yugo, aprended de mí. A él y a San Buenaventura le encomendamos que seamos mansos y humildes de corazón. A él y a San Buenaventura le encomendamos que seamos mansos y humildes de corazón. Y a San Buenaventura le encomendamos a la Gracias por ver el video.